Bienvenidos a Cinco. Cinco comercial, esto es Room to Be Recorded. Pepe Torre al micrófono le saluda. La promesa más estúpida de los miles de seguidores es esa, que no te sirve absolutamente de nada. Cuando la promesa de un proveedor de marketing digital es, tendrás más seguidores, miles de seguidores, millones de seguidores. Mi pregunta para ellos es, ¿para qué? ¿Para qué los quiero tener? Miles de seguidores no sirve absolutamente de nada. No te firman el cheque ni te cubren las facturas. Los seguidores son un espejismo nada más. Mi consejo profesional es, conecte y relacionate con los presentes. Crea una relación, dale tiempo a esa relación para que después hagan negocios juntos. Entonces, premien al presente y no se desgasten con los ausentes. Tener miles de seguidores es absolutamente no necesario. Gracias por escucharme. Esto fue Room to Be Recorded aquí en Cinco comercial. Hasta la próxima.